¡Por allí, no te voy a ir! ¡Por allí, no te voy a ir! ¡Pracia yo con la piedra de Claudio! ¡Por allí, no te voy a ir! ¡Pracia yo con la sierra de Claudio! ¡Por allí, no te voy a ir! Gracias a Dios para que no te vayas Puedo ir conmigo a unir Gracias a Dios para que no te vayas Puedo ir conmigo a unir Gracias a Dios para que no te vayas 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 Gracias a Dios para que no te vayas